Escenas de un balsa apasionado Del libro Amor devorando Parte 1 Infidelidad ¿Acaso la tormenta no persigue a las noches estrelladas? Noche El titilar de las estrellas y una luna llena Realzan la magnificencia del caserón de tres pisos En medio del campo Sobre la tranquera que inicia un sinuoso camino de tierra hasta la casa Cuelga un pequeño cartel de losa Del que se alcanza a leer en letras azules La Mou Quietud Una brisa agita levemente los pinos aún jóvenes Apostados junto al camino Se produce un murmullo entrecortado de hojas y ramas Que adormila a los perros negros encerrados en una jaula detrás de la casa Silenciosamente imperceptibles Luces Una espléndida araña colgante ilumina parejas que bailan al ritmo de valses clásicos Mientras que el resto de los comensales También gente de la más alta alcurnia Se pasean vestidos de gala Relajados y sonrientes Sobre largas mesas Copas de cristal sueltan burbujas de champán La vajilla de plata refleja las luces de la araña y los brillos de las risas Puertas De ébano y vidrio espejado Son las puertas que separan el salón del pasillo que lleva hasta los restantes habitaciones del caserón Y a la escalera de mármol blanco Esas puertas se mantienen cerradas Al igual que la que divide el salón del frondoso balcón Confort Serios mozos van y vienen Atentos a cualquier necesidad También está el señor Francis Quien hace uso de la casa desde hace ya más de año y medio Y que auspicia de anfitrión esta noche Intercambiando frases amables Entre los distintos grupos de tres a cuatro invitados Infidelidad El éxtasis puede ser tan impetuoso como paciente Abajo en la cocina una copa de vino cae al piso Estalla Una cocinera negra, gorda Con un pañuelo a lunares rojos que le sostiene el pelo Arroja un trapo de piso sobre el creciente charco negro Antes que el líquido se disperse bajo la pesada mesa de madera Y una sirvienta muda, delgada Junta rápidamente los pequeños cristales esparcidos por el piso Ambas se miran y luego miran hacia la puerta Sabiendo que nada detendrá el castigo Desde la escalera ya se oyen bajar los pasos de Francis Que había abandonado casualmente el salón Y se aproxima ligeramente hacia la cocina Pero justo antes de entrar Bajo la tenue luz del pasillo Una dama lo cruza Durante unos instantes Lo mira a los ojos Enfrentándolo Nunca antes se habían visto Sin embargo Esa mirada despierta La efervescencia del éxtasis Francis no sabe cómo hacer Para continuar después de esos ojos Entre cerrados y al acecho Luego de ese cuello desnudo Remanso que aparece de pronto Para salvarlo De una muerte como cualquier otra Y cómo huirle ahora Si ella no va a soltarlo Hasta rendirlo a sus tobillos A sus piernas Si es ese pelo oscuro Cayendo sobre sus hombros Que lo atrapa como vegetación entreverada Esa mujer Sin nombre Sin ayer Nacida en un infierno onírico Lejos de las risas De los brillos Sin invitación Pero acaso tan precisa En aquel rincón No más que una mujer De largo vestido negro Saliendo de algún recoveco infame Entre lo que se pretende Ocultar y evitar Ahí Donde se muerden las lenguas Donde de tanto en tanto Suenan músicas prohibidas Y aullidos embravecidos Donde se llevan a cabo Orgías y ritos salvajes Pero ya no hay tiempo La dama Así como ha llegado Se va Se pierde en la oscuridad Del pasillo Francis entra Al fin en la cocina Y observa la situación Visiblemente confundido Hace un esfuerzo Por recordar Que lo llevó hasta ahí Pero su vista Solo le repite Una y otra vez Aquella imagen fugaz Unos instantes antes La cocinera Acertando el desconcierto Le propone No retener más El plato principal Carne de cerdo Bañada en salsa Agridulce Francis duda Unos segundos La sirviente muda Aprovecha para cubrir Con su sandalia Un trozo de vidrio Que había burlado La limpieza Luego asiente con la cabeza Y retorna al salón El ambiente sigue festivo Y distendido Incluso Claude Hermanastro De la dueña de casa Toma de un brazo A Francis Y lo invita A acercarse A sus compañeros Para participar De una discusión Recién iniciada Acerca de lo que Verdaderamente Está insinuando El cine polaco De vanguardia Tan en boga Por esos días Pero las charlas Se interrumpen Cuando uno de los mozos Llama a todos los presentes Ya que la cena Está servida Mientras los y las invitadas Se aprietan muy gentilmente Junto a la mesa La figura de una mujer Del largo vestido negro Parece escabullirse Rápido Dentro de las oscuras Fauces Del balcón Dentro de las oscuras Fauces Del balcón Del balcón Dentro de las oscuras Dentro de las oscuras Dentro de las oscuras